Gracias por estar en esta la sección contraste de observatorio que hoy dedicaremos a analizar un importante informe sobre el panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en México. Para ello están con nosotros aquí en nuestro estudio Margarita Flores, bienvenida Margarita y Gustavo Gordillo de Anda, bienvenidos ambos, gracias por aceptar esta invitación de TVUNAM de observatorio. Vamos a ver una pequeña cápsula introductoria y ya volvemos a nuestra conversación. Contraste La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, junto con distintas secretarías del gobierno federal como CEDESOL y la Zagarpa, así como la colaboración del Instituto Nacional de Salud Pública, dieron a conocer este año el informe Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en México. Es sabido que en el Orbe, la época de los precios bajos de los alimentos llegó a su fin al iniciar este siglo y a partir de 2007 se verificó un fenómeno global de crisis al alza en los precios. Lo anterior, junto con la crisis financiera de 2008, tuvo efectos negativos en el bienestar de la población y en particular en los sectores de menores ingresos. En nuestro país, aumentó el número de hogares y personas con carencia por acceso a la alimentación. Paradójicamente, cuando los problemas alimenticios se agravaron, se incluyó en nuestra Constitución Política el derecho a la alimentación en 2011. Este es nuestro tema en Contraste. Pues de nuevo, gracias Gustavo Margarita. Yo quisiera empezar nuestra conversación situando un tema que trasciende nuestras fronteras y es el estado global, digamos, de la seguridad alimentaria, que como se anunciaba ya en la nota introductoria que acabamos de ver, se agravó desde los primeros años, en la primera década del siglo, se habló de la crisis alimentaria que después fue relativamente opacada, no por buenas noticias, sino por una crisis financiera y luego económica productiva de mayor impacto que hizo que el asunto de los alimentos quedara quizá en segundo plano, pero no necesariamente resuelto. Entonces, yo les pediría, Margarita, si gustas empezar por el análisis de cómo estamos a nivel global en este tema. Bueno, efectivamente, creo que el tema tal y como dices, la crisis, el alza de los precios que fue tan pronunciada, en menos de tres meses se duplicaron y hasta triplicaron los precios, por ejemplo, en el caso del arroz, llamaron la atención de tal manera que este tema tomó la agenda internacional, no solamente en los foros especializados, sino también en las Naciones Unidas. Inclusive el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional empezaron a tener reacciones de qué había que hacer. Y este tema, como tú bien dices, sí ha sido ya de alguna manera dejado de lado, pero no lo es en la medida en que los precios, si bien han bajado, no han logrado llegar a los niveles que tenían antes y estamos con precios más arriba que en la última década y serán 10 y 30 por ciento superiores. Para los productores es buena noticia, evidentemente. El caso es que en la crisis eso no fue tan buena noticia para los productores, no en todos los casos, y más bien el impacto global fue más bien negativo, sobre todo por la volatilidad que hubo en los mercados, por la especulación y por las medidas proteccionistas que surgieron. O sea, ahora hay que ver hacia adelante cuál es la demanda que vamos a tener y cuál es el potencial que tenemos para producir y en qué contexto se va a dar tanto de recursos naturales, de funcionamiento de mercados, de acceso a mercados por parte de exportadores, importadores, y sobre todo qué está pasando con el contexto global medioambiental, por una parte, y por el otro lado, como digo, funcionamiento de mercados, no solamente de los productos básicos, sino los financieros también, que la lección ya nos dijo, mucha de la especulación vino de los mercados financieros. Gustavo, el problema económico fundamental, digamos, de la humanidad, resolver su sobrevivencia, y en particular la alimentación, pues no está resuelto para el conjunto de la población mundial. Incluso se ha agravado en los últimos años por factores, ya dice Margarita, que podríamos decir estructurales, un crecimiento de la demanda. Entiendo que se explica básicamente por el dinamismo de las economías asiáticas, que han cambiado su dieta y han demandado más cantidad de alimentos, con factores también estructurales de oferta que tienen que ver con cambio climático y con límites a la frontera agrícola, que ya no hay dónde sembrar, y también con límites, digamos, en lo que fue en el siglo pasado la revolución verde, la tecnificación del campo. ¿Qué se cruza ahora con estos fenómenos del comportamiento en los mercados financieros especulando sobre los productos alimenticios? Sí, yo creo que 2007-2008 fue una coyuntura muy interesante desde el punto de vista de la crisis de alimentos. No habíamos tenido otra crisis similar sino desde 1972, y esa crisis fue muy breve, subieron los precios de los productos agrícolas, pero la tendencia desde entonces hasta 2007 era una tendencia a la baja. Entonces, nos habíamos acostumbrado en el ámbito mundial a pensar que los precios de los productos agrícolas iban a ir sistemáticamente a la baja. Y lo que nos trae esta crisis, lo que revela, digamos, esta crisis es que, de 2007, es que no vamos a volver a tener los precios que teníamos antes y vamos a tener una volatilidad muy pronunciada, lo cual hace muy difícil también hacer decisiones de todo tipo. Eso en el contexto, digamos, de dos transformaciones estructurales que fueron claves. Una es el cambio de la dieta y el cambio de la dieta y el aumento de un número importante de la población a clases medias precarias, pero finalmente clases medias trae consigo una demanda por ciertos productos, carne, huevos, etcétera. Y eso viene fundamentalmente de India, de China, y eso ha cambiado en esa parte, en la parte de la demanda. Pero en la parte de la oferta lo que tenemos que reconocer es que tenemos la posibilidad de seguir produciendo alimentos para una población mundial en crecimiento, pero tenemos un problema de productividad general que tiene que ver básicamente con investigación, con desarrollo y con inversión. Y tenemos un problema de acostumbrarnos a que el tipo de desarrollo en el campo va a ser uno basado en administrar riesgos, precisamente por el cambio climático. Entonces, eso es el contexto en el que estamos moviendo. Y riesgos, cuando me refiero a riesgos, no solamente me refiero a riesgos climáticos, me refiero también a riesgos, digamos, de enfermedades que se transmiten de un lado para otro, contra los animales, y me refiero también a problemas de carácter económico, porque toda esta especulación que estuvo vinculada con la crisis de 2007, tiene que ver mucho con qué tanto, cómo reaccionan los países cuando hay especulación financiera. Y lo que hacen, y ese es el mensaje que nosotros tenemos que asumir, es cuando hay crisis de alimentos, los países exportadores cierran sus fronteras, y lo primero que hacen es asegurarse que la población en sus países tiene acceso a los alimentos. Lo cual agrava los problemas en curso. Recuerdo, justamente en la coyuntura 2007-2008, el cierre a las fronteras de exportación de arroz en la India hizo que se disparara particularmente este precio. Pero yo te quería preguntar, Margarita, siguiendo esta reflexión, dice Gustavo, nos tenemos que acostumbrar a los riesgos, y ya apuntabas tú que es distinto cómo le va a los países si son productores o si son exportadores o importadores, también los riesgos se distribuyen de manera desigual en el orbe, digamos, es un problema que puede eventualmente ahondar las desigualdades, las situaciones de pobreza y pobreza extrema en distintos lugares. ¿Cuál, digamos, es esta distribución dispareja, asimétrica, de riesgos y de problemas asociados con esta volatilidad de precios? Es evidente si el que tiene mayor control de información es el que tendrá mayores posibilidades de tomar mejores decisiones. Fíjate que por eso mismo, yo creo que un tema que está asociado a esto y que es básico es el de la gobernanza global de la seguridad alimentaria. Justamente la crisis hizo que uno de los órganos de Naciones Unidas en donde se discute el problema alimentario es el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. La sede está en la FAO, pero la secretaría es una secretaría tripartita de tres organismos en Roma, uno es la FAO, el Programa Mundial de Alimentos y el FIDA. Pero lo importante es que es el foro de Naciones Unidas que se ha convertido ya en un foro en el que participa, tiene una participación más real, más viva, también los representantes de la sociedad civil y también la empresa privada, o sea, y los organismos financieros internacionales. Ha habido un diálogo bastante fuerte, pero no podemos dejar de pensar en que los que llevan de alguna manera la dirección de la discusión siguen siendo el grupo de los países desarrollados. O sea, el G20 propuso, entre otras cosas, un control o más bien, más que regulaciones, todavía no se llega a esa definición de regulaciones de mercados, pero por lo menos sí información, sistemas de información de mercados, muchísimo más precisos, mucho mejor informados, retroalimentados, que se ponen a la disposición de todos los países. Pero no vas a tener la misma capacidad ni de negociación, ni de información, dependiendo de cuál sea la situación del país. Los países deficitarios, de bajos ingresos, deficitarios en alimentos, no son los que están en mejores posiciones para negociar. Pero de alguna manera, digamos, tienes un espacio en el que por lo menos estás tratando de encontrar cuáles son esas, cuáles son los problemas más serios que están enfrentando unos y otros. Entonces, creo que el tema de gobernanza va a ser muy importante y que incluya no solamente el tema de los mercados de los productos básicos, que de hecho siempre ha sido la disputa con la discusión en el seno de la Organización Mundial del Comercio. Cada órgano tiene de alguna manera su foro especializado, pero la seguridad alimentaria, como decíamos justamente, por la importancia que tiene, llega a un foro todavía más amplio. Y bueno, sí teníamos un grupo de tareas en Naciones Unidas que se ha bajado un poquito el perfil, pero por lo menos el del foro especializado sí sigue llamando la atención sobre la capacidad de producir más, sobre las, sobre todo sobre el derecho de los pueblos y de las personas a la alimentación y de hacerlo efectivo. Permítanme hacer una pausa para regresar a México, después de este panorama de cómo está la situación en el mundo, que nos han ayudado a trazar, ver qué dice el informe para nuestro país. Continúe con nosotros, estamos conversando con Margarita Flores del Programa Universitario Estudios del Desarrollo, con Gustavo Gordillo del Comité de Expertos de la FAO sobre la seguridad alimentaria y nutricional en México. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.